Lo puede robar Chils. Vamos a ver Chils en el uno para uno, que se le da perfectamente. ¡Chils, gol! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Gol! Y ya sabemos que el gran fuerte de este jugador es el uno para uno. Y fíjate la 3 de 14. Fíjate el error ahora, Ema, de Nico Pareja. El recorte de Delca. Delca, Delca, gol. ¡Gol! Ve cómo le hacen un degradado maravilloso. Y fíjate ahí la acción en la cual hay un error en cadena en la defensa del barrio. Porque consigue superar primero a Nico Pareja, porque se come el gol. Vamos a ver qué hace Koro. ¡Ahí va Koro, Koro, Koro con el recorte! ¡Koro! ¡Gol! Retrasa a Arche. Chuta a Arche. Y la intervención. Pareja adelanta el esférico, ahora para Paufer. Paufer puede disparar. ¡Chuta a Paufer! ¡En el palmeo! Vamos a ver Carlitos, acompañado por Koro, el centro que ha rebotado, el disparo de Delca. ¡Gol! 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 ¡Ah! Y desde luego esto, Ferraz, tú que lo sabes, a ti que te gusta chutar desde fuera del área antes de que comiencen las jornadas, que quede un balón ahí muerto, es un caramelito. Tomane a la derecha para Torrenbó. ¡Qué bonito! ¡Torrenbó, Chota Torrenbó! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Que tenemos que darle el premio a Cinturita de Oro, a Tobillo de Oro! No es bueno en todos los sitios del campo. ¡Qué bien se va Torrenbó, Chota Torrenbóol! ¡Gol! 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 ¡Gol!